hola speaker este vídeo es para mostrarte las novedades del mes de julio así que estén atentos aquí tenemos entonces las novedades de julio como les estaba comentando al inicio del vídeo así que vamos a ver primero los más interesantes que son los cubos magnéticos de meilón este es el 2x2 por ejemplo el 4x4 y el 5x5 bueno hay mucha emoción para probar estos modelos acá ya no los puedo abrir hasta que haga una revisión así que sólo podemos ver la caja solamente ahí está este tiene un relieve y no sé si lo ven la figura de acá tiene un relieve entonces se ve algo bonito se ve mejor cuando ustedes lo tienen en sus manos pero bueno este hay que tener en cuenta también que son un poco pequeñas las cajas son demasiadas pequeñas entonces es algo importante destacar porque los cubos meilón siempre han sido los más pequeños de todos así que probablemente les guste aparte que son magnéticos también nos han llegado nuevas bases bases portacubos estas son de moyu y estas son de aquí las de aquí son dna dna quiere decir que son huecas así como los cubos hay algunos cubos que son dna y son huecos hay varios colores acá pueden elegir ustedes y verde ok de igual manera en moyu en moyu también parece dna pero tiene las letras moyu de igual manera tenemos en variedad de colores ok y transparente transparente no se olviden ya después también tenemos si nos ha llegado el llavero de gan es también es algo esperado porque vemos vamos a ver qué tal es la calidad de los llaveros bueno nunca había sacado un llavero gan así que probablemente nos sorprenda bastante sería bueno también tenerlo en nuestra colección este modelo ahorita no puedo abrir porque está en blister entonces cuando tenga su revisión personalizada este modelo es a su revisión a fondo voy a poder abrirlo y mostrarles cómo se gira también tenemos este modelo este es un paquete de cubos dos cubos sorprenden de dos cubos 2 x 2 y 3 x 3 también lo voy a poder revisar personalmente en su vídeo ok y bueno esas son todas las novedades por este esta quincena así que nos esperan en las siguientes novedades por favor y bueno espero que te haya gustado el vídeo y que te haya gustado también las novedades que nos han llegado esta quincena así que nos vemos en el próximo vídeo